Climatológicas, como lo comentabas, Eliana Montelongo, temperaturas muy frescas y a lo largo de esta noche también se esperan. A estas horas de la tarde se presenta una temperatura actual de los 28 grados, ya para lo que resta del día alcanzado como temperatura mínima, los 19 centígrados. Para el día de hoy se espera cielo mayormente nublado, con 0% en la probabilidad de precipitación. La humedad que estará generando para este día es del 65% y los vientos que se presentan son del norte a 29 kilómetros por hora. Ya para esta noche se espera una temperatura mínima de 14 grados y gran parte también de la madrugada del día miércoles. Vientos del norte-noreste a 19 kilómetros por hora, con humedad que estará generando del 51%, despreocúpese un 0% en la probabilidad de precipitación. La salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 30 minutos y la puesta la estaremos esperando alrededor de las 19 horas con 1 minuto. Esta fue la primera parte de las condiciones climatológicas para la ciudad de Matamoros. El momento más de regreso para continuar con el pronóstico a lo largo de esos tres días y del estado de Texas. Por lo pronto continúa con mucha más información de 10 noticias.